Al haber masividad nosotros podríamos llegar a identificar mayor cantidad de gente que se pueda desarrollar y después generar más polos de desarrollo en el país. Por ejemplo, sería importante que un lugar como este tenga algún espacio donde chicos de la zona puedan venir a trabajar con un carloyera. En Neuquén, juntar a algunos chicos para que puedan trabajar con algún entrenador que les permita el desarrollo de esos chicos que se captan por ahí. Acá también hay que ser muy consciente en cuanto a que todos tenemos determinados niveles. Yo no tengo ninguna duda que si yo tengo un atleta que puede ser olímpico y lo voy a consultar a Carlos Lleras. Sí, pero como vos sos el jefe del área, pero no tiene nada que ver. El que ha tenido esa experiencia y el que ha pasado y ha llegado con su atleta hasta ahí fue Carlos. Entonces es un recurso humano muy jerarquizado que nosotros debemos aprovechar. Lo mismo si tengo que preguntarle las sensaciones de un atleta olímpico y le pregunto a Andrés Charadilla que tiene dos Juegos Olímpicos o le pregunto a Germán Lauro y busco ese recurso humano jerarquizado que me permita tener eso. Pero a su vez tengo que acercarle a la gente, el material humano para que ellos puedan trabajar sobre eso. Hay entrenadores que son de base, que son aquellos que se encargan de identificar dónde está el talento. Hay otros entrenadores que podemos trabajar en el desarrollo. Y hay otros entrenadores que son los que le van a dar ese paso hacia el alto rendimiento porque ya tienen la experiencia de eso. Quizás esa estructura es un poco lo que también nos está faltando a nosotros que para eso se requiere mucha humildad y saber bien cuáles son sus limitaciones. El atletismo decayó en parte cuando dejaron de realizarse las competencias intercolegiales donde los torneos intercolegiales dejaron de tener una competencia nacional. Entonces, la escuela nos permite llegar a la célula de la sociedad, nos permite masificar todo. Y el no tener esa posibilidad hizo que las opciones de captación de chicos se redujeran enormemente. El programa de los Juegos Bonarenses como el programa de los torneos Evita, si bien son programas masivos, no alcanzan a tener la masividad que tenían los intercolegiales. Por ejemplo, yo vengo de Entre Ríos, un torneo Evita no alcanza a juntar en cantidad de chicos el 10% de lo que juntan los torneos intercolegiales, que no tienen instancia nacional. La debida estructura que permita la captación, el desarrollo de esos chicos es lo que nos va a hacer despegar. De todas maneras, también a veces no es solamente... Germán estuvo muchos años en Buenos Aires. El desarraigo forma parte de esto. Ahora, si nosotros podemos regionalizar y generar centros de desarrollo por regiones, el desarraigo va a ser menor, porque el cambio cultural para el chico va a ser menor. Y en eso hay que pensar.